¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Pues el tiempo sigue bastante estable prácticamente en todo el territorio nacional. Alguna ligera humedad del Pacífico entra hacia la zona costera, pero no produce precipitaciones. Son nubes que están a muy altas, más de 9 kilómetros y por lo tanto están formadas por cristales de hielo. No precipitan. Veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy. Podemos ver esta situación, sigue entrando humedad del Pacífico más hacia el noroeste del territorio nacional, pero como les decía, esto no produce precipitación. Y en lo que respecta para el día de hoy aquí en la zona metropolitana, cálida la tarde, 29, 30 grados, incluso en algunos sectores del área metropolitana, en algunas zonas llamadas islas de calor, por la aglomeración de vehículos y de edificios, puede llegar incluso hasta los 31 grados. 14 en el amanecer del día de mañana y poca nubosidad. Para Lagos de Moreno, una temperatura similar, 29, 30 grados en horas de la tarde, 12 en el amanecer del día de mañana, igualmente allá en Colotán, incluso un poco más elevada, 31, 32 grados para la tarde, 12 mañana temprano. Para Ciudad Guzmán, también la temperatura elevada en la tarde, 30 grados, 12 en el amanecer de mañana y con alguna combinación de nubes y sol, poca nubosidad en realidad. Y en Puerto Vallarta, las condiciones del tiempo son bastante estables también, con poca nubosidad, incluso la temperatura más baja debido al refrescamiento de la zona costera, hace que la temperatura no sea tan elevada, 26 grados, 17 en el amanecer de mañana. Y para Los Ángeles, la temperatura empieza a ascender, hoy todavía alrededor de los 70 grados, 45 en el amanecer, muy soleado Los Ángeles. Y el fin de semana, en la zona metropolitana, tendremos excelentes condiciones del tiempo, con muy poca nubosidad, temperaturas que continuarán siendo cálidas en la tarde, 29, 30 grados, 14, 15 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, la temperatura va en ascenso para el fin de semana, mañana, 77 en la tarde, 49 en el amanecer, 80 grados para el domingo, calor, calor allá en Los Ángeles, el domingo 51 en el amanecer, y después el lunes comienza a descender de nuevo, 71 por la tarde, 50 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.